Bueno, el curso puntual de Wikipuentes, que es en el marco donde estamos haciendo esta charla, puntualmente trabaja sobre la formación a docentes, pero también a personas vinculadas con la educación a nivel general, en el uso de las herramientas Wikimedia. Principalmente Wikipedia y Wikimedia Commons. Pero también somos conscientes, y después de 10 años de hacer el curso virtual, que hay muchos desafíos y muchos debates, muchas reflexiones y cuestiones urgentes en las aulas, que nos convocan a todes, como docentes, como investigadores, como educadores, y uno de ellos es el debate en torno a la inteligencia artificial, que podríamos decir que es un debate que está bastante descendido a nivel pedagógico hoy en día, y en muchísimos otros espacios también, y nos pareció importante poder traer, interpelarnos en nuestra práctica cotidiana, desde este interrompante cuáles son los desafíos que nos presenta, y trajimos a dos colegas, compañeros y compañeras, del movimiento Wikimedia en general, pero que también en sus diferentes recorridos abordan estas temáticas. Hoy nos acompañan Giselle Bordoy, que es licenciada y profesora en comunicación social de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Comunicación, es maestranda por Flaxo, y es docente también en la Facultad de Ciencias Sociales, de la materia, creo que es Shishu, ¿no? ¿Materia? ¿No seminario? ¿Materia? Materia, materia. Perfecto. Narrativas transmedia en la carrera de comunicación, y trabaja en entornos libres y abiertos desde hace ya diez años. Por otro lado, también tenemos a nuestro colega, que aparte de ser un colega que está en otro usuario, está en un usuario bastante complicado, son cinco horas más donde está él, así que le agradecemos mucho que esté presente acá. Diego Saez-Trumper es investigador científico senior en la Fundación Wikimedia, e investigador visitante en la Universidad de Compo en Fabra, donde obtuvo su doctorado en el 2013. También trabajó como investigador y científico en diferentes espacios, entre ellos Ebrecat, Yahoo Lab, etcétera, y su investigación puntualmente se enfoca en el uso de la ciencia de datos para entender y lidiar con la discusión de desinformación en plataformas digitales. Aparte de Diego y Giselle, nos acompañan Mauro Travieso, que es nuestro tutor en el curso virtual Wikipuentes, y Flor Guastavino, que es mi compañera en el programa de Educación y Derechos Humanos de Wikimedia Argentina. Así que vamos a estar todos acá conversando hoy, y como ya dijo Flor, el chat está abierto para las preguntas, consultas, debates, que retomaremos hacia el cierre. Sisu, cuando quieras. Bueno, si querés podés compartir pantalla, Flor. Bueno, como decía acá la compañera Luli, doy clases en la Universidad de Buenos Aires. Antes dábamos una materia llamada Cátedra de Datos de Alejandro Piscitelli, capaz que lo conocen algunos tecnólogos de la casa, ahí estaba viendo que hay gente también de México. En ese sentido, como va a ser una presentación muy datera, por eso vamos a hablar de un abordaje sociotécnico de la inteligencia artificial y los proyectos Wikimedia. En ese sentido, como decía Luli, yo participo en el movimiento Wikimedia, por lo menos desde el 2015, trabajando con licencias libres. En este momento trabajo también en la Fundación Wikimedia, pero esta presentación la hago de un abordaje más sociosocial y crítico, entonces también lo hago desde esa mirada más sociotécnica como educadora y como comunicadora. Dicho eso, podemos pasar a la siguiente slide. Cuando hablamos de lo que es inteligencia artificial, si bien actualmente es un debate que está súper candente y estamos viendo los diferentes sistemas para hacer la era de la inteligencia artificial generativa, tenemos que entender que este es un debate y es una tecnología que no es solamente actual, sino que viene trabajándose desde el año 56. No quiero ahondar demasiado en esto porque se puede hablar un montón de inteligencia artificial, pero siempre la vamos a tratar de anclar en los proyectos Wikimedia y en las discusiones y recorridos que se fueron haciendo a lo largo del curso. Pero sí me parece que es importante entender que este no es un primer momento, no es que la inteligencia artificial nació de un repollo, sino que se dio el primer momento donde se empieza a hablar estos conceptos, se da en la conferencia Dartmouth en el año 56 y donde diferentes investigadoras que los pueden ir a buscar a Wikipedia, como McCarthy, Minsky, Newell y Simon, fueron algunos de los primeros hacedores de estos términos. Pero eso no, y como que se hicieron muchísimas promesas a futuro de lo que podría ser, de lo que se debería, podría, o cómo se iba a construirla, pensándolo en términos, como siempre hablamos, de los futurismos, y después terminamos hablando de autos voladores que vuelan solos cuando hablamos de ciencia ficción, bueno, cosas similares en cuestiones de entornos libres, en entornos de inteligencia artificial. Pero después se dio como un invierno, y cuando hablamos de tecnologías emergentes, siempre hablamos de que hay inviernos en las inteligencias artificiales, hasta los años 80, cuando se da un segundo momento que está más basado en lo que es el área del sistema de los expertos, que son el área donde la inteligencia artificial empieza a imitar la capacidad de los seres humanos en la toma de decisiones y para resolver problemas. Entonces, ¿qué significa esto? Que la inteligencia artificial deja de ser esa idea que aparece en Terminator, como que las máquinas, o en realidad se empieza a pensar en esa idea de Terminator, en la que aparecen, no sé si la vieron, pero bueno, básicamente la inteligencia artificial viene y nos mata a todos. Básicamente lo que pasa en este momento, los sistemas expertos empiezan a aparecer para ayudar a automatizar ciertos aspectos de la vida diaria, como es en soporte técnico, en logística para la planificación de rutas, básicamente se trata de una inteligencia artificial basada en reglas que sigue instrucciones, o sea, empieza a aprender, pero está muy basada en algunas cuestiones puntuales. Yo sé que acá Diego se va muchísimo más, y hay gente que es del palo de sistemas, así que estoy tratando de simplificar a ciertas cosas para hacerlo rápido. Después, bueno, pasamos a un segundo invierno, hasta, y ustedes seguramente, hasta el año, hasta los 90, que seguramente algunos acá tecnólogos de la casa ya saben de lo que es Deep Blue y el gran caso de Gasparov, cuando tuvo su ejercicio de ajedrez, su contienda de ajedrez contra esta computadora. Ahí hablamos como de un sistema más basado en todo lo que es, que tiene un aprendizaje en base a los datos, como esto, donde aparece IBM, Watson, con estas nuevas tecnologías que en algunos casos siguen aún vigentes, aunque fueron compradas y recompradas. Después se pasa a un otoño, donde está la era del Deep Learning, entonces empezamos a investigar muchísimo más acerca de esto, y desde hace dos o tres años empezamos a escuchar que nos vamos a quedar sin trabajo, porque la inteligencia artificial nos va a reemplazar a todos, o que podemos hacer un montón de usos al respecto, y se despertaron todas las alarmas de vuelta. Pero esto es como algo que viene apareciendo, solamente que hace 67 años capaz no estábamos vivos, como para ver que ya aparecían los ámbitos académicos estos debates. Esto es súper rápido, y con muchísimas omisiones, podemos pasar a la siguiente slide. Pero bueno, para mí me parece que lo que es importante cuando hablamos de esto, es que hay cosas a tener en cuenta, y acá es cuando empezamos a hilarlo con Wikipedia. Cuando hablamos de materia prima, hablamos de los Big Datas, que también hace un par de años estaba muy de mota, como la data era el nuevo petróleo, o sea, del conocimiento, y que está apalancado por la computación en la nube, por estos sistemas que directamente extraemos contenidos de lo que es de internet, y no tenemos que hacer falta ir hacia otros lugares, como que sacamos la información. Y acá me parece que es importante hilarlo nuevamente a Wikipedia, porque Wikipedia y los proyectos asociados tienen todo en acceso abierto para que las personas podamos descargar información y reutilizarla. Entonces ya empiezan a vincularse los mundos entre lo que es la materia prima de la inteligencia artificial y lo que es el proyecto. Empezamos a coquetear y a ver cómo está. Siguiente slide. Pero bueno, volviendo un poquito a Wikip, a los usos que se pueden hacer de la inteligencia artificial, como les dije, lo podemos utilizar en sistemas autónomos, de transporte, en la medicina, en temas de logística. Entonces como que esto es, voy a hacer este paralelismo entre ambos, pero me parece que es importante que ya estamos utilizando inteligencia artificial todo el tiempo. Como en los sistemas de recomendación de streaming, algunos mejores, otros peores, es cuando vemos una, a mí me encanta ver, perdonen por mi francés, falopa histórica. Entonces me va a empezar a recomendar, me voy a ser ríos, te sirvo en el medicina porque debes saber lo que veo. Como empezar a ver, te empiezas a recomendar más y más y más de todo eso. Eso también es inteligencia artificial. Esas recomendaciones y eso ya está presente. No es un uso potente, pero es un uso cotidiano que tengo. Bueno, siguiente slide. No iba a decir, no. Bueno, entonces hablamos, acá me encanta traer este concepto porque la tecnología es la sociedad hecha para que dure y es muy importante para dejárselo a los y las ingenieras. Esta frase la dice Bruno Latour, yo tengo como una visión laturiana de la técnica, de la información y de los sistemas mediáticos. Latour es un filósofo, sociólogo, antropólogo, tiene su obra más destacada como vida de laboratorio y él utiliza un término que a mí me encanta que es el de descajanegrización y de no ser superficiales en la investigación. Y me parece, cuando tenemos que hablar de estos sistemas como inteligencia artificial, tenemos que empezar a rascar eso por más que no seamos personas que trabajemos código o que ya no seamos ingenieros, sino que seamos educadores y educadoras que trabajan con esto en las aulas o en diferentes entornos educativos. Y también para entender que la tecnología tiene que tener una manera crítica de ser y un abordaje sociotécnico. No puede quedar solo en manos de las personas que tienen los, como le digo yo, como los plomeros de internet, de los arquitectos de internet, sino que también hay una mirada social que es y debe ser necesaria. Entonces, por eso me parece importante traer el concepto de sesgos algorítmicos. Que están para mí muy hipervinculados con lo que es inteligencia artificial. Si querés, podés pasar a la siguiente slide, Flor. Que acá está en inglés, pero les voy a hacer como muy brevemente una recopilación en español. Cuando hablamos de sesgos algorítmicos, hablamos de maneras en las que tenemos de que los algoritmos tienen de ver el mundo, pero que han sido construidos por personas. Y hay cinco clases. Sí, cinco clases están ahí. Por un lado, los sesgos en las bases de datos, que son los dataset bias. Básicamente es cuando vemos noticias sobre reconocimiento facial y cómo personas han sido apresadas porque parecen ser otras. Y cómo desde espacios y los activismos libres hablamos que es importante que no haya reconocimiento facial para evitar este tipo de cosas. Bueno, ese es un set algorítmico vinculado a la base de datos. Y ahí el entrenamiento es que básicamente ponen blanco bueno, no sé si vieron Family Guy, debería haber puesto eso, blanco bueno, marrón, racializado, hay que detenerlo y preguntarle cosas para ser más políticamente correcto. También tenemos los sesgos de confirmación, que básicamente te sugieren todo el tiempo, que es confirmation bias, sesgo de confirmación, que te sugieren todo el tiempo cosas que o ya compraste y lo que ahí aparece es que vuelve una internet muchísimo más plana, porque vos capaz que sabes lo que querés y le decís, quiero averiguar sábanas baratas. Y le decís y jugás con el algoritmo y te aparecen en Instagram 10.000 millones de sábanas baratas, pero después de repente querés ver algo diferente, pero te cansás y te siguen ofreciendo la misma sábana barata, que está buenísimo, pero capaz querés otra cosa, querés comprarle, no sé, uno de Toy Story para las niñeces que te rodean. Bueno, eso es un sesgo de confirmación. Después tenemos sesgos de asociación, que básicamente se trata de perpetuar roles de género. Esto creo que ya lo cambió, pero si van hace un tiempo a Google, a Google Translate te ponía nurse y te ponía enfermera en vez de enfermero, o sea, o persona que cuida enfermos, o sea, como, no, no se trata, se trata de cómo asocian roles de género a diferentes, a diferentes, bueno, disciplinas. Y después, ¿qué más tenemos? Los sesgos de automatización, que básicamente están en contra de la diversidad, son los filtros de belleza que aparecen en la cámara del celular, metes un filtro y de repente no tenés nada de arrugas y, bueno, tenés los ojos más grandes y los labios más gruesos, porque ahora es lo que está de moda y, bueno, somos todas iguales. Eso es básicamente un sesgo de automatización. Y los sesgos de interacción, básicamente son estos chatbots o bots o robots entrenados para tener comentarios racistas o sexistas por su exposición con los seres humanos. Hace un tiempo, hace un par de años, apareció que en lo que es Twitter, en esta plataforma llamada EX, que había una inteligencia artificial que aprendió a ser racista en tres días por su interacción con los seres humanos. Pero todo esto no es algo que nace de un repollo de nuevamente, sino que son personas sin un conocimiento crítico las que nutren de datos y de información para generar estos sesgos. Y esto es la base también de cómo después aprenden y estamos hoy día con la inteligencia artificial, con esta inteligencia artificial generativa que puede perpetuar sesgos. Sigamos a la próxima slide. Entonces, con los desafíos que plantea la inteligencia artificial es, tenemos que tener las alarmitas puestas y entender que es importante identificar contenidos que fueron creados por inteligencia artificial para tratar de evitar las fake news, las noticias falsas y la desinformación. Que también hay un debate muy amplio y grande sobre el lugar del copyright y los derechos de autor vinculados a la inteligencia artificial, quién es el dueño de esto, la calidad, qué contenidos son aceptables. No sé si vieron este medio español Marca, capaz que Diego lo conoce un poco más, pero es como que básicamente parece todo hecho con inteligencia artificial. O no sé si le aparece en Google Noticias que les aparece la película que dura una hora y media y está en Netflix. Y es como todas esas son noticias que se pueden autogenerar como ponemos esta información. Y después cuando hablamos de consentimientos es hablamos del opt-in es que cuando un usuario se suscribe y acepta informaciones por mail y el opt-out cuando los usuarios pueden evitar hacer productos o publicidades. Ahí también aparece la inteligencia artificial como un espacio donde tiene que parecer una barrera para no tener y consumir cualquier cosa. Siguiente slide. Entonces de vuelta y acá me encanta porque es la parte que más me gusta y acá los que son tecnólogos van a aparecer porque el concepto de interfaces y cuál es la responsabilidad de las plataformas y a mí me gusta poner estas porque es Gafam o Gafama también ahora porque es Google Apple Facebook bueno ahora ya no es meta Amazon y Microsoft como las grandes plataformas de internet que son las que setean la información que nosotros vamos a consumir y vamos a aprender porque la plataforma termina siendo un espacio político de disputa entonces si querés pasar a la otra porque no me acuerdo que tenía pero voy con lo mismo entonces ¿cuál es el rol de Wikipedia en estas plataformas políticas? Cuando hablamos de este ecosistema de plataformas que mencionamos anteriormente estamos hablando de empresas privadas ¿cuál es el rol de los proyectos abiertos en entornos donde están siendo donde todos lo que producen son son empresas privadas que tienen un objetivo claro? No me voy a poner hippie pero me parece que es importante trabajar con me aparece un mosquito y estaba viendo que si no era un dengue bueno entonces me parece importante traer la mirada de José Bandig que es una gran amiga del movimiento Wikimedia a veces lo critican un poco pero hay un texto muy bueno que lo hiper recomiendo que es Mirando el bosque en lugar de los árboles visualizando la plataformización y su gobernanza que es del 2022 no sé si anda por ahí pero cualquier cosa me lo piden que habla del concepto de plataformización como un árbol a tener en cuenta y en este árbol van apareciendo el rol de las aplicaciones de los caños la infraestructura y cómo y cómo se va ramificando todo entonces habla de que esta plataformización es un proceso dinámico impulsado de vuelta por actores humanos y no humanos y que la internet universal y neutral que fue cuando se empezó internet ya no existe tal cual sino que está gobernado por estos aparatos tecnocorporativos y entonces ¿dónde aparece el lugar de la de la de la internet libre? Bueno eso es importante tener en cuenta porque Wikipedia Wikimedia y los proyectos asociados a Wikimedia como Wikipedia Wikidata Wikimedia Commons que estuvieron viendo aparecen en esa disputa de grandes espacios que tienen otros objetivos si querés pasar a la siguiente slide entonces la interprendentación de las infraestructuras digitales procesos económicos y los marcos gubernamentales de las plataformas en diferentes sectores de la vida y en diferentes sectores económicos y en diferentes sectores de la vida tiene importancia es importante entender desde dónde nace lo que consumimos y trabajamos y también y esto es importante porque hablamos del huevo y la gallina la inteligencia artificial existe convivimos con ella hace muchos años pero también hay todo un ecosistema mediático que la nutre donde los seres humanos somos parte de esto pero hay sistemas económicos hay infraestructuras que van apareciendo en esta puja entonces Wikipedia es un actor más que va apareciendo en este recorrido siguiente slide bueno un poco para volver a porque hablaba un poco del año pasado como sé que están trabajando inteligencia artificial no quería irme demasiado del eje y ponerme demasiado política estos son algunos de los mitos que la inteligencia artificial nos va a reemplazar o que no nos va que no nos va a reemplazar también que bueno nada trabaja para nosotros bueno hácelo al chat GTP y lo va a hacer y o que tenemos que elegir y yo no creo que sea una cosa una u otra sino que tenemos desafíos en el aula y en los espacios educativos que atravesamos siguiente slide que son trabajar la inteligencia artificial como problema problematizarla complejizarla como cientistas sociales y educativos que somos como contenido como diría Marjat Matluhan masajear los datos y la información y después sentirla que sea nuestro copiloto como que podemos trabajar de manera conjuntas y alivianar la carga del pluriempleo o también mejorar lo que ya venimos haciendo como aprender y descajen y grisar ese contenido que es la inteligencia artificial por eso traigo este concepto en la siguiente slide que es el de paradigma centauro cuando le preguntan a Kasparov cómo puede ser un jugador de ajedrez del siglo XXI dice será un jugador un centauro una cabeza humana en colaboración con una computadora o sea se trata de ir de copilota de la inteligencia artificial no rechazarla obviarla pero tampoco volverse completamente tecnofílico sino que descajenizar este uso en pos de las necesidades de nuestros contextos sociales y culturales porque todo muy lindo hablamos de inteligencia artificial pero también hablamos de estudiantes sin acceso a internet con pobres dispositivos móviles entonces cómo podemos utilizar esto en los espacios que atravesamos como docentes en la siguiente slide me parece que cuando hablamos de inteligencia artificial también hablamos de inteligencia colectiva de entornos libres y de acceso a los datos entonces me parecía muy linda esta frase de Pierre Lévy que la inteligencia colectiva es nuestra más grande riqueza coyunturalmente cuando dice esto era como el inicio de las web de la triple W del World Wide Web en los años 90 cuando existía Yahoo Noticias que ahora ya murió tengo una ahí te veo Dios sonríe pero tengo una captura de las últimas preguntas que se dice y muchas cosas que bueno no van al caso entonces yendo un poco más y un poco no para cerrar pero para terminar de anclar el concepto Wikipedia vamos a la siguiente slide Wikipedia el proyecto en realidad lo que es el movimiento Wikimedia tiene esta misión para el 2030 se tiene que convertir en la Wikimedia se tiene que convertir en la infraestructura esencial del ecosistema del conocimiento libre y cualquiera que comparta nuestra visión podrá unirse a nosotros en este caso me parece súper importante la primera parte de esta misión porque las organizaciones sociales tienen misiones no las corporaciones a lo sumo las corporaciones tienen objetivos de numéricos acá en este caso es Wikimedia se convertirá en la infraestructura esencial del ecosistema del conocimiento libre y cuando hablamos de infraestructura podemos hablar de infraestructura humana pero también podemos hablar de infraestructura de sistemas tiene que seguir siendo relevante porque Wikipedia es un dinosaurio del internet no sea del 2001 pero nosotros ya hemos visto más aplicaciones más páginas que han vivido y muerto en estos 23 años de lo que pensamos Facebook era un boom en el 2006 al 2010 y ahora es como que tiene otros tipos de uso el Facebook Market pero o Instagram es como la red social para vender productos y ser emprendedor pero Wikipedia mal que mal con todas las críticas con desafíos que tiene sigue siendo relevante y lo intenta hacer aliándose a estos sistemas o estas tecnologías siguiente slide entonces cuando hablemos de Wikimedia y su relación con otras plataformas y acá cambia de hablar de Wikipedia para hablar de Wikimedia como paraguas estructurante de todos los proyectos ustedes hicieron todo el curso así que no me voy a hablar de las diferencias hablamos de que Wikimedia siempre convivió con otras plataformas con otras tecnologías entonces Wikipedia los contenidos de Wikimedia siempre ha sido utilizado para entrenar herramientas de inteligencia artificial y que también es un impulso para la emisión de los proyectos Wikimedia puede ser usada va a ir de copilota en este sentido que ahí seguro Diego va a mostrar muchísimos más ejemplos al respecto pero es importantísimo y es algo que el movimiento tiene claro que el contenido de Wikimedia de los proyectos de Wikipedia de los proyectos hermanados tiene que estar identificado es decir tiene que existir si una inteligencia artificial toma contenido de Wikipedia tiene que estar identificado que viene de Wikipedia para que la persona tenga una mirada crítica y entender si decide tomar o no ese contenido y también que y también entender que eso es el contenido esa es la fuente de información adentrándonos un poquitito más entre los dilemas de los derechos autor y la inteligencia artificial quiero ir a la siguiente slide esto es como un poco la respuesta de la de la fundación ante si hay una una respuesta clara si 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 el chat GPT viola las licencias Creative Commons o no y en realidad con este análisis legal que vamos a dejar los links para que lo puedan leer esto no es nada privado está todo en la wiki que está bajo incertidumbres la verdad como que no hay una definición cerrada de si se puede utilizar o no se puede utilizar si se tiene que citar o no se tiene que citar este fin de semana justo participé de una reunión de 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 advocas y se trabajó mucho se habló se ha preguntarles a un par de abogados especialistas en ecosistemas mediáticos un poco sobre inteligencia artificial y lo que me decían como que hay algunas regulaciones europeas sobre la inteligencia artificial que eso puede acompañar estos procesos en wikipedia pero todavía no es no es muy buena entonces como que también son debates que aparecen en los sectores de lo que es la política internacional que obviamente después va a derramar y decantar en otros contextos locales volviendo a la siguiente ahora yendo a la otra slide esta es una captura de pantalla de algunos de los contenidos hechos con inteligencia artificial que hoy viven en wikimedia commons hay algunas cosas que vamos a ser sincero son bastante falopas perdónen si hay gente que no es de Argentina pero es que como que no son como muy serias digámoslo entonces me parece que es importante poner el pie en lo que es la comunidad de wikimedistas y pensar que todos los contenidos que se suben a wikipedia wikimedia commons wikidata son vistos y o controlados o más bien como vistos por lo menos por miembros de la comunidad de editores y editoras entonces si se empiezan a subir de manera a mansalva imágenes sin inteligencia artificial tenemos que pensar qué tan relevantes son para la enciclopedia esto no me voy a poner purista de que no es relevante y que tiene que ser toda una obra única y reproductible o sea esa visión aurática de que la reproducción técnica no es obra de arte o no es algo relevante o sea no me posiciono en ese lugar pero sí entender que detrás de los proyectos de wikipedia hay personas que están curando para que los contenidos sean los más fiables posibles para que nosotras como tecnólogas y educadores lo utilicemos en nuestros espacios educativos entonces es como un punto a tener en cuenta como de vuelta es todos los contenidos de wikipedia pueden ser utilizados en el aula no todas las imágenes pueden ser utilizadas en el aula no pero hay que saber curar y ver qué es lo que nos sirve a nosotros para nuestros espacios entonces yendo a la otra slide en una internet inundada contenido generado por máquinas esto significa que wikipedia se vuelve aún más valiosa y acá me parece que es súper importante entender que los modelos de grandes lenguajes pueden amplificar las desigualdades y los sesgos existentes en muchas áreas y wikipedia no puede ser creada sin fuentes humanas la inteligencia artificial que utiliza contenidos de wikipedia no existiría sin personas humanas entonces de vuelta saludó la china que existe primero sin personas que busquen fuentes de información wikipedia no existiría si wikipedia no existe no puede ser replicada esa información en espacios en otros espacios como ya gtp o se podrían generar otras imágenes con diferentes aplicaciones entonces y también qué pasaría con todo ese contenido intangible que no está digitalizado la memoria oral los pueblos indígenas que están recién recuperando y documentando sus historias eso hay muchas cosas que todavía deben subirse en wikipedia y que no tienen todo el lugar que deberían tener no aparece tanta diversidad y equidad en la información entonces para no repercutir sesgos tenemos que entender que la inteligencia artificial existe en pos y cuando haya personas humanas que sigan creando estos contenidos estos me parece que las otras slides que tengo si querés pasar Flor a la próxima estas son algunas imágenes más hechas con inteligencia artificial porque sabemos que wikipedia fue creada en el antiguo egipto no pero me parece que es lindo ver que por eso es importante que las herramientas de inteligencia artificial identifiquen el contenido de wikipedia de la forma más específica posible porque nosotros conocemos que ahora después de hacer este curso que este logo que está en el medio del jeroglífico egipcio es el símbolo de wikipedia commons que es el proyecto para subir imágenes pero capaz que lo ve un niño o una niña en tiktok digo tiktok pero podría ser en cualquier plataforma en sus 10-12 años y dice ah mira existía esto entonces también está bueno entender de dónde vienen y para poder verificar esta información y para ir cerrando ahora sí darle el paso a Diego porque ya hablé un montón me parece que los abordajes para pensar un ecosistema donde convivan wikipedia y la inteligencia artificial son estos tres la sustentabilidad la equidad y la transparencia sustentabilidad para que entender que la tecnología tiene el potencial de impactar negativamente como también positivamente pero que es importante para preservar y alentar a las personas a contribuir con su conocimiento a los bienes comunes o sea es necesario seguir incentivando a las personas que sus conocimientos son importantes para seguir haciendo este juego del huevo y de la gallina que también tenemos que entender que la equidad y la transparencia son necesarios entonces entender que los sesgos de los datos existen y nosotros tenemos que tener esta mirada crítica de la inteligencia artificial para que no se perpetúen con esta tecnología sesgos de equidad como también de transparencia porque hay contenidos que están velados aún sabemos que no hay acceso a los mismos y bueno acá dejo un par de links que con muchísima más información desde Wikimedia desde debates derechos de autor como también educativos donde pueden hacer esas uniones que intenté en estos breves minutos hacer perdonen si fue una ensalada pero es muy difícil compensar todo esto en algo sencillo ya está gracias Ishu justo estaba compartiendo en el chat que vamos a pasar por los correos con los cuales se inscribieron a esta charla a las personas que no son de Wikipuentes para que puedan acceder a toda esta información y a los colegas que son de Wikipuentes mañana en el campus va a aparecer toda esta información también para que puedan profundizar porque es mucho obviamente pero está buenísimo poder nada desde el interés y las necesidades de cada quien profundizarlo y reflexionarlo bueno Diego damos paso a tu así anclas en los ejemplos dale tengo dos pantallas cuando miro para allá estoy mirando a un lado estoy mirando unos slides y cuando miro para el otro estoy mirando para otras pero bueno muchas gracias primero por la invitación para mí siempre es un placer estar colaborando con Wikimedia Argentina y en general con todos los grupos de Wikimedia en el mundo y particularmente en Latinoamérica y además mandarles un fuerte abrazo a todos y todos quienes están en Argentina hoy día que bueno Argentina es un país que nos ha dado tanta arte tanta ciencia y esperemos que la puedan seguir defendiendo y manteniéndola y continuando ese camino voy a hablar voy a tratar de ser bien breve y hablar del rol de Wikipedia en la inteligencia artificial ahora voy a compartir las slides pero quería hacer un punto sobre sobre uno de los grandes problemas que yo creo que tenemos cuando hablamos de inteligencia artificial y quería decirlo antes de empezar a mostrar esto que es esta costumbre que se está teniendo en los últimos años cuando se habla de inteligencia artificial o tal vez viene desde la desde la ciencia ficción de antropoformizar no sé si lo dije bien la inteligencia artificial un caballero antes le decía el fetiche de la mercancía digamos hablamos hablamos de la inteligencia artificial como si como si tuviera entidad como si fuera humana y como si tuviera como inclusive si pudiera tomar una agenda o sea la típica el típico guión de 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 ciencia ficción es como una inteligencia artificial que cobra noción de su propia existencia y después trata de dominar a la humanidad y esto igual está súper alimentado por por una analogía que que los que explicamos cómo cómo funciona la inteligencia artificial y Giselle yo creo que hay un montón de de datos súper interesantes tiene que ver con esta idea que se ha usado desde el principio de las redes neuronales que como bien decía ellas existen hace mucho tiempo y yo no sé quién aquí ha escuchado pero probablemente muchas y muchas han escuchado que la inteligencia artificial replica el cerebro humano y eso es una analogía que que se la pueden escuchar inclusive a a grandes expertas y expertos en el tema pero no deja de ser una analogía como decir si uno le tuviera que explicar a alguien que nunca ha visto una moto decirle que una moto es parecida como a un caballo ahora si uno le da benzina o gasolina al caballo probablemente no es muy buena idea o alguien que nunca ha visto un caballo decirle que eso es como una moto si uno le da pasto a la moto tampoco va a andar muy bien la 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 analogía entre el cerebro humano y la inteligencia artificial es muy buena en términos pedagógicos pero yo siento que se nos ha ido un poco de las manos y que hay un cierto interés tanto de quienes venden inteligencia artificial porque esta antroporfumización sirve tanto como gancho comercial porque la gente quiere comprar como un producto que es muy avanzado pero también sirve para deslindarse porque uno uno no dice Mark Zuckerberg me está recomendando porquería o o Sergio Brin de Google me está dando videos de YouTube con contenido de odio uno dice el algoritmo lo está haciendo y la verdad es que estos algoritmos están optimizados según el dueño el propietario que lo maneja para en el caso de las empresas con fines de lucro para para aumentar sus ganancias pero es una máquina es como que yo matara a alguien con una pistola y le echara la culpa a la pistola digamos es estamos hablando de algo que no tiene que lo único humano que tiene es el tiempo humano para crear eso pero lo mismo de humano que tiene una silla o que tiene un una cámara fotográfica una cámara fotográfica digital es mucho más avanzada que una cámara fotográfica analógica pero sigue siendo una cámara fotográfica quería hacer ese punto porque me parece bien importante antes de empezar a hablar del rol de wikipedia en la inteligencia artificial ¿pueden ver mis slides? ¿se ve la presentación? ok entonces una cosa súper importante porque además cuando hablamos de inteligencia artificial se suele pensar en una cosa que es muy brillante o sea una inteligencia artificial que supera al humano y sabemos que la inteligencia artificial cualquiera que haya jugado un poquito con con el chat GPT o con no sé con cualquier con cualquiera de estas herramientas sabe que no sé que no pueden entender un chiste o que o que tareas que serían muy fáciles para humanos o sea seguimos hoy hoy en día utilizando lo que diferencia a los humanos de las máquinas no es su capacidad de sentir sino que es su capacidad de reconocer motos o pasos de cebra en una en una selección de imágenes no es que no haya algoritmos que puedan hacer eso pero tampoco es tan inteligente y yo creo que es super importante tener en mente que las máquinas transforman la realidad en en números básicamente y por lo tanto usan una versión simplificada de la realidad con la gran cantidad de datos y con la gran capacidad de procesamiento que tenemos actualmente esa versión simplificada de la realidad cada vez tiene más matices y y podría aquí contar una historia desde cómo eso ha cambiado desde el año 2016 2019 los saltos que no hemos pegado pero básicamente siguen siendo ceros y unos solo que antes medíamos la realidad o las máquinas medían la realidad en 200 ceros y unos y ahora lo miden en 100 millones o 7 mil millones de ceros y unos pero sigue siendo una mezcla de cosas binarias entonces al final lo que hace cualquier cualquier procesamiento de datos que es utilizado en esta inteligencia artificial es agarrar texto imágenes audio o cualquier otro contenido separarlo en unidades básicas en el caso del texto en palabras en el caso del sonido en frecuencia en el caso de las imágenes en píxeles ver un poco el contexto alrededor y transformar eso en los números con los cuales empieza a hacer cosas y siempre recordando esto que la inteligencia artificial no tiene nada humano y que además no es tan inteligente como muchas veces se nos pretende hacer creer lo que pasa es que es muy rápida procesando muchos datos pero no muy inteligente teniendo esto en contexto quería explicar un poquito esta relación circular que existe entre la inteligencia artificial y Wikipedia partamos hablando de por qué Wikipedia es fundamental para la inteligencia artificial y ahí se mencionaba varias cosas yo solo quiero remarcar algunos puntos pero las máquinas cuando lo hacen mejor que los humanos las máquinas lo hacen mejor que los humanos cuando tienen que manejar muchos datos cuando tienen que manejar muchas variables y cuando tienen que trabajar en poco tiempo procesando grandes volúmenes de información pero es muy importante tener en cuenta que para poder hacer esto la inteligencia artificial se alimenta de datos o sea estos grandes modelos de lenguaje lo que hemos pegado un salto desde el 2019 para acá cuando se inventaron unas cosas que se llaman transformers que entiendo que la persona que les puso transformers le puso eso porque le gustaban los transformers con Optimus Prime y eso pero son básicamente unos modelos que permiten analizar grandes cantidades de datos en paralelo entonces en muy poco tiempo es que le hemos ido metiendo más y más más datos los sistemas antiguos de procesamiento de lenguaje natural y cuando digo antiguos digo los de 2016 a 2019 se alimentaban casi exclusivamente de Wikipedia y hoy en día ya los que entrena OpenAI los que entrena Google los que entrena Meta se alimentan de una copia gigante de la internet que es a lo mejor 100 veces más grande que solo el contenido de Wikipedia pero ¿qué aprende la inteligencia artificial en o sea ¿cómo aprende la inteligencia artificial? bueno Wikipedia sigue siendo como fuente única uno de los mayores uno de los mayores textos de aprendizaje para la inteligencia artificial yo no sé si en Argentina se usa este concepto de silabario acá en España no lo conocen pero en Chile ese era el silabario con el que yo aprendí a leer digamos pero son estos libros con que la gente aprende a leer Wikipedia es fundamental para que las máquinas aprendan a leer y sobre todo es fundamental para que las máquinas aprendan a leer muchos idiomas la internet tiene claros sesgos de representación de los idiomas y el inglés por supuesto está muy 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 sobre representado y existen idiomas con millones de hablantes por ejemplo muchos idiomas de la India el Maratí el Cánada y idiomas que le hablan millones de personas cuya mayor fuente de datos buenos son los que existen en Wikipedia y además el hecho de que Wikipedia esté conectado a través de varios idiomas permite muchísimo de las modelos que ustedes ven que se usan de traducción hoy en día están alimentados por Wikipedia entonces Wikipedia es fundamental para que las máquinas aprendan a leer y a escribir e inclusive hablar y son fundamentales sobre todo en los idiomas menos representados en la internet esto es un poco lo que hablaba lo que hablaba Giselle antes de una de las cosas que se hace cuando uno está hablando de estos modelos como el ChatGPT es que para poder trabajar con palabras como les mostraba antes estos modelos tienen que transformar las palabras en números y una de las gracias cuando tú transformas las palabras en números es que puedes hacer como reglas de tres como correlaciones entre palabras entonces un modelo de estos tú le puedes decir le puedes dar una regla de tres le dices si Francia es a París España es y el modelo te va a contestar Madrid y si es que tú le dices hombre es a rey como mujer es a y el modelo te va a contestar reina y esto de los edgos algorítmicos que esto por ejemplo es un modelo que está completamente entrenado sobre un corpus de Google News una de las cosas que aprendía el modelo era que él esa doctor como ella esa enfermera digamos no se le ocurría que podía ser doctora pero esto no es porque la inteligencia artificial sea tenga sesgos de género per se sino que es porque las noticias de Google News que usaba el modelo para aprender estas correlaciones el masculino estaba asociado a doctor y el femenino estaba asociado a enfermera o que el bueno estaba asociado a perdón el blanco estaba asociado a bueno y el negro estaba asociado a malo y esto igual pasa en Wikipedia nosotros sabemos que en Wikipedia tenemos un montón de sesgos por ejemplo de representación donde las mujeres son mostradas más por sus relaciones personales o sea es más común que en una biografía de una mujer se diga quién era su marido o que se hable de sus hijos que en la biografía de un hombre entonces también cualquier sesgo que existe dentro de Wikipedia es aprendido por estos modelos de lenguaje y es replicado y multiplicado y ese es uno de los problemas que tenemos entonces claro que hay una responsabilidad del que entrena el modelo en este caso de OpenAI o de Meta o de Google pero también hay un sesgo el ejemplo que da Giselle de Twitter claro en Twitter si tú entrenas una inteligencia artificial en Twitter va a aprender un montón de barbaridades pero si la entrenas en Wikipedia también va a a ingerir esos sesgos que existen dentro de la Wikipedia entonces por eso es súper importante no sólo pensar en cómo la inteligencia artificial afecta a Wikipedia sino que cómo Wikipedia afecta la inteligencia artificial y por eso las editatones y todas las políticas que existen como para combatir estos sesgos son súper importantes porque ya no están sólo contenidos dentro de Wikipedia sino que también salen afuera y son replicados por estos modelos que aprenden su lenguaje hay otras cosas que son importantes dentro de de Wikipedia para las máquinas y para la inteligencia artificial que tienen que ver con Wikidata yo no sé si dentro del del curso han pasado mucho sobre Wikidata esta imagen un poco antigua porque ahora la imagen de Wikidata en realidad o sea el link a Wikidata está acá arriba pero es más o menos lo mismo todas las páginas que existen dentro de Wikipedia tienen una cosa que se llama un elemento de Wikidata que es una de las fuentes favoritas también de las máquinas que son entrenadas para vender cosas de modelos de lenguaje y modelos de inteligencia artificial en general porque los elementos de Wikidata son una representación estructurada de el contenido y en ciencia de datos le llamamos por ejemplo un texto es un dato un artículo de Wikipedia es un dato semi estructurado porque tiene un orden pero el texto en sí los párrafos son cosas que nosotros consideramos datos no estructurados en cambio Wikidata son datos estructurados porque tienen más o menos esta forma por ejemplo esta es la universidad donde yo estudié en Chile la Universidad Austral de Chile en Valdivia y uno sabe que la Universidad Austral de Chile es una instancia de una universidad que tiene una fecha de fundación que tiene un fundador y esto las máquinas lo pueden aprender y replicar mucho más fácilmente que la máquina tenga que analizar este párrafo que estamos viendo acá que si ustedes ven es la misma información dice que fue fundada en 1954 pero acá la información está ordenada y de manera explícita entonces Wikidata también es un punto central y por ejemplo hace unos años hubo una polémica con la expresidenta de Argentina porque alguien modificó en Wikidata su descripción poniendo insultos y cuando la gente buscaba en Google Google esos esos Info esos Knowledge Box o esos Info Box que ustedes ven de Google están ellos dicen ellos tienen su Google Knowledge Graph pero realmente eso es una versión remozada de Wikidata donde ellos ven la mayoría de los datos uno puede hacer un montón de cosas entretenidas con Wikidata como preguntarle dame toda la por ejemplo este es un mapa de todas las universidades que existen en el mundo que tienen una página en Wikipedia y uno haciendo aprendiendo a usar Wikidata puede extraer este tipo de información por eso es que Wikidata es el es el sus usuarios favoritos son los bots estos son la cantidad de visitas que tiene por humanos y por bots cada uno de estos proyectos acá tengo el ejemplo de la Wikipedia en inglés y la Wikipedia en portugués la Wikipedia en español es bastante parecida alrededor de un 86% de los lectores de Wikipedia son humanos y un 74% en cambio de los lectores de Wikidata son pedazos de código que están aprendiendo y luego metiendo esto en distintos sistemas algunos de ellos como la inteligencia artificial generativa que describía antes Giselle entonces no me voy a meter mucho aquí porque creo que Giselle ya habló harto de esto pero básicamente el rol actual de Wikimedia y de Wikipedia dentro de la IA es generar datos de datos curados por una comunidad o sea por muy inteligente que nos vendan al chat GPT y al Gemini y al Yama y a todos estos modelos que se suponen que son muy interesantes muy inteligentes ellos no podrían aprender bueno exactamente lo que ya dijo Giselle no me meto ahí pero sí quiero decir que al ser estos datos curados por la humanidad esto le da a la sociedad algún control sobre los agentes de ML de Machine Learning que es en realidad otra forma de llamar a la inteligencia artificial y al menos el sexo humano es más auditable porque uno de los problemas que tenemos con estos modelos es que cuando vemos esta relación entre blanco bueno negro malo o entre el doctor y ella enfermera la máquina ha visto tantos datos que no podemos decir exactamente de dónde sale esto pero dentro de Wikipedia sí podemos ver los resultados porque es una comunidad que está trabajando en conjunto para curar estos datos y también que hayan datos curados por la comunidad puede ayudar para evitar o combatir las burbujas de filtro es decir una de las grandes gracias que tiene Wikipedia versus Twitter por ejemplo es que en Twitter tu cuenta de Twitter tu feed de Twitter es tuyo en Wikipedia los artículos son creados por una comunidad son un proyecto son un resultado de un trabajo colaborativo lo otro súper importante sobre Wikipedia es que ahora que bueno que tenemos dos, tres, cuatro empresas muy grandes que están generando sus propios modelos de inteligencia artificial y que pueden consumir muchos datos y tienen mucha capacidad de procesamiento si no hubieran datos abiertos como los de Wikipedia nadie más lo podría hacer y hoy en día estamos viendo varios esfuerzos en Francia hay varios en este momento la comunidad europea está haciendo distintos esfuerzos algunas universidades están haciendo esfuerzos por entrenar sus propios modelos que sean modelos abiertos y que sean modelos más auditables y que sigan prácticas que estén más de acuerdo con las leyes y que además persigan un interés social y no solo un interés financiero entonces que hayan datos abiertos nos permite que muchas otras instituciones puedan crear sus propios modelos de inteligencia artificial y crearlos en un dataset que todo el mundo lo conoce y que por lo tanto permite que esto sea replicable y auditable uno de los grandes problemas que tenemos por ejemplo con OpenAI que no tiene nada de Open y es que no podemos saber cómo esos textos y cómo esos datos fueron generados toda esta discusión sobre el copyright por ejemplo tiene que ver con que sabemos que se está comiendo muchos datos de cosas que tienen copyright no es el caso de Wikipedia pero no lo podemos medir no lo podemos demostrar porque no nos muestran cómo genera sus modelos pero sí hay otras instancias como por ejemplo hay una empresa que se llama Mistral que está intentando hacer un modelo que es Open Source y eso es súper importante porque nos va a permitir tener algún control social sobre estos modelos ahora me salto y me voy a cómo es la otra relación cómo es la relación entre Wikipedia o sea cómo la inteligencia artificial la estamos ocupando ya hace bastante tiempo dentro de Wikipedia como ustedes saben la Wikipedia en distintos idiomas tiene distintos tamaños la Wikipedia en inglés es la más grande con alrededor de 6 millones de artículos y hay otras Wikipedias como la alemana que tiene 2 millones en español la verdad es que en este momento no me acuerdo está alrededor de un poco más de un millón de artículos si no me equivoco entonces una de las cosas que hemos estado haciendo es ocupar Wikipedia para generar una perdón utilizar la inteligencia artificial para crear herramientas de traducción más de un millón de artículos han sido creados con la herramienta de traducción pero eso no era suficiente así que uno de los proyectos en los que estuvimos trabajando hace un par de años fue en no solo traducir textualmente de un idioma a otro sino que buscar artículos que ya existen en varios idiomas y ver qué contenido está faltando o sea por ejemplo el artículo en inglés es mucho mejor sobre el tiranosaurio rex que es ese ejemplo que tiene es mucho mejor en inglés que en coreano o que en hindi y a través de estas herramientas de procesamiento de lenguaje nosotros somos capaces de detectar secciones que faltan y sugerirle a los traductores porque esto siempre está mediado por un humano que vean esas secciones que faltan y las traten de traducir al idioma al idioma target al idioma objetivo entonces por ejemplo para eso tenemos que aprender hacer traducciones de secciones que no sean literales porque hay distintas formas por ejemplo en una biografía en inglés la juventud de una persona se puede llamar youth se puede llamar early years first years y eso saber qué es en castellano por ejemplo primeros años o juventud en este caso tengo el ejemplo con coreano y eso es clasificación bueno acá habrá personas que hablan coreano verán que eso nos permite ver que en la que el tiranosaurio rex estaba faltando en coreano la página sobre clasificación y claro aquí esto era lo que les decía antes que por ejemplo acá es literal clasificación y clasificación pero en sí also es see together en coreano pero en realidad se refiere a la misma sección entonces por ejemplo esa es una de las formas que ocupamos el procesamiento de lenguaje natural en las cosas de traducción y bueno esto fue un trabajo que hicimos por acto tiempo y que logramos llegar a tener un sistema que reconocía secciones en más de 300 idiomas y que hoy día se usa en esta herramienta y donde nuestro sistema lo hacía mucho mejor que por ejemplo usar el traductor de Google para reconocer estas estas secciones otra cosa para la que usamos la inteligencia artificial hace rato en Wikipedia es para generar un sistema de clasificación por temas uno de los grandes dolores de cabeza que tiene la Wikipedia en general es la falta de un índice temático y existen las categorías pero las categorías son bastante no son siempre temáticas hay categorías como artículos que le faltan referencias o categorías de artículos que requieren revisión o qué sé yo la gente usa las categorías de muchas formas entonces no teníamos un sistema de clasificación de temas hicimos un modelo de procesamiento de lenguaje que nos permite de forma con language agnóstica eso quiere decir que no se basa en el texto pero que en realidad se basa en los links que existen dentro de un artículo para poder clasificar un artículo por ejemplo el artículo de Maradona de acuerdo a nuestro modelo debería estar en un 92% se incluye dentro de deportes pero también es una biografía pero también es relevante para el tema de Sudamérica por dar un ejemplo yo a lo que me dedico principalmente en los últimos tres años en la fundación es a lo que tiene que ver con calidad de contenido a lo que nosotros le llamamos knowledge integrity o sea integridad del contenido y en realidad esto lo debería haber actualizado porque este modelo ya está listo y de hecho se está ahora probando en la Wikipedia en Indonesia si no me equivoco que es un sistema que hicimos para revertir directamente vandalismo los que editan Wikipedia es como el cero bot pero ahora que va a funcionar en todos los idiomas y de manera automática todas las wikis en los más de 300 idiomas van a tener un sistema que les va a permitir revertir determinados tipos de vandalismo estos son vandalismos bastante obvios como cuando alguien va y escribe insultos en una página o como cuando alguien va y borra un montón de contenido hay gente que hace vandalismos más sutiles que son difíciles de detectar como por ejemplo una vez alguien me contó que se metían que tenían unos amigos que se metían a las páginas de física a cambiar un símbolo una fórmula eso nuestro modelo de inteligencia artificial no lo va a detectar pero otras cosas más brutas si las detectan pasé bien rápido yo quiero hacer e insistir mucho en que la inteligencia artificial no tiene nada de humano no tiene nada más de humano que un teléfono celular o que un piano es una herramienta es una herramienta creada por humanos y que sirve intereses y que el poder fundamental hoy en día para poder generar buenos sistemas de inteligencia artificial están los datos los algoritmos cómo se hace esto la tecnología la conocemos es cara pero la conocemos pero el poder está en los datos para que la inteligencia artificial no esté por ejemplo sesgada necesitamos más datos abiertos y por eso es súper importante que siempre que estén editando algo en Wikipedia piensen que lo que está ahí va a ser multiplicado y replicado por por estos modelos actuales y eso es lo que tengo para hablar fui rapidito creo demasiado tal vez no está muy bien me parece que que se retoma bastante algunas cuestiones que se desconocen incluso de la segunda parte que vos presentás que está vinculada de cómo Wikipedia se alimenta de la inteligencia artificial o cómo los proyectos Wikimedia y es algo que se desconoce también porque hay muchos procesos que se dan dentro de las de las Wikipedias hablando de las más de 300 Wikipedias que existen que también se desconocen que hacen los humanos dentro de esas Wikipedias entonces creo que está bueno poder digamos cruzar cómo esta información de alguna manera o otra se retroalimenta pero siempre hay humanos detrás como hay humanos detrás de los bots siempre hay humanos detrás de estos proyectos que van digamos generando este contenido y creo que de estas cuestiones que tanto Giselle como vos trajeron que creo que es súper importante remarcar que los sesgos están en todos lados y que es muy necesario cada vez que utilizamos estas herramientas ya sea Wikipedia como lo trabajamos un montón como trabajamos harto en el curso de Wikipuentes este tema una lectura crítica de Wikipedia de las fuentes que se utilizan y cómo son cómo es narrada esa información con el formato Wiki bueno lo mismo cuando utilizamos diferentes herramientas de la inteligencia artificial que creo que eso también está bueno porque no aísla a la herramienta sino que la contextualiza y es un poco un ejercicio que intentamos hacer con Wikipedia desde diferentes lugares y que es importante hacerlo también con por ejemplo el chat GPT que a nivel si se quiere debate en el ámbito educativo está como muy presente y es algo que digamos no hay que aislarlo no hay que descontextualizarlo hay que situarlo y sobre todo hay que problematizarlo me parece que eso es clave así que bueno me resulta súper interesante no sé si hay preguntas en el chat o dudas consultas por ahora no apareció ninguna solo algunos comentarios acerca de lo interesante de las presentaciones pero volvemos a repetir si tienen consultas sugerencias ganas de conversar aprovechemos este ratito que todavía nos queda como para poder aprovechar a nuestros expositores y seguir sacándole jugo mientras llegan ahí sus preguntas o consultas me había quedado pensando lo mismo en esto que decías Luli que creo que la idea de problema es como la palabra clave si bien muchas veces llegamos a hablar sobre un tema en el aula porque nos resulta problemático entre comillas que era quizás lo que pasaba hace un tiempo con Wikipedia y que por ahí ahora pasa con el chat GPT en esto de bueno nuestros estudiantes entregan contenidos realizados por el chat GPT cómo hacemos para que las evaluaciones sean evaluaciones genuinas etcétera que quizás sabemos que son por ahí dificultades que aparecen en el aula me parece interesante correrlo del problema puntual a problematizarlo como un lugar de decir bueno las tecnologías coexisten con lo que hacemos en el aula lo hicieron lo hacen y lo seguirán haciendo y siempre es una muy buena invitación pensarlo desde la problematización y desde poder hacernos preguntas incluso usar las herramientas para jugar a ver cómo funcionan y a partir de eso traer estas preguntas que van de la pregunta muy concreta de cómo funciona esta herramienta hasta lo más grande que podemos conversar que son los sesgos qué pasa con las plataformas qué pasa con cómo vivimos habitamos internet o preguntas más del estilo filosófico de qué es un humano qué es una inteligencia por qué podemos imaginar o pensar que la inteligencia artificial es como un cerebro o por qué no digamos siento que todas estas preguntas son preguntas que pueden ser disparadores interesantes para jugar con los chicos en el aula a nivel de bueno problematicemos esto que nos pasa que es bueno el uso de la tecnología y los desafíos que trae a la hora de pensarnos con nuestros estudiantes me parece que está bueno mirarlo desde ese lugar y bueno nada jugar ahí un poco con estas herramientas bueno siguen ahí llegando las felicitaciones por las exposiciones muchas gracias alguna duda alguien que quiera comentar algo abierto el micrófono también si alguien quiere levantar la mano podemos desmutearlo en este momento si tienen ganas de conversar por micrófono a ver ahí llega una pregunta de Fernando la leo dice quizás no está en el centro de la actividad de hoy la pregunta es para Diego si existen estadísticas sobre traducciones de qué wiki a qué wiki y con qué herramienta al respecto de esto de que venías también conversando y trayendo de los sesgos geopolíticos las traducciones y las dificultades sí ahora busco el link y lo pego ahí de hecho uno de los temas que estamos estudiando ahora tiene que ver con este como colonialismo cultural que se produce porque como podrán imaginar la Wikipedia en inglés es la mayor Wikipedia entonces mucho el contenido que está en Wikipedia va en inglés va para los otros idiomas ahora hay una estadística de la herramienta de traducción el problema es que hay y eso una de las investigaciones que estamos haciendo en colaboración con una universidad ahora tiene que ver cómo eso cómo los sesgos culturales que existen en determinadas Wikipedia afectan la verdad con la que contesta una herramienta de inteligencia artificial que probablemente aprendió cosas en Wikipedia por ejemplo depende de dónde tú hayas nacido te van a enseñar que la cantidad de continentes que existen y depende del idioma que hables te van a enseñar que la cantidad de continentes que existen son distintas entonces si todos aprendemos en la Wikipedia en inglés y además se aprende como del dominante que hablan de no sé que ven las Américas como distintos continentes o cosas así eso va a afectar tanto el contenido dentro de la Wikipedia como el contenido que se aprende Wikipedia y que se ve afuera y además existe la idea errada de que porque la Wikipedia en inglés es la más grande la Wikipedia en inglés es como un un superset se dice en inglés perdón que todas estas cosas un conjunto lo contrario de un subconjunto bueno que los artículos que están que no son en inglés son un subconjunto de los que están en 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 inglés y no es verdad o sea la Wikipedia en inglés es mucho más grande que las demás pero hay un montón de contenido que no está en inglés probablemente muchos artistas que no están que no están en inglés si están que están en castellano no están en inglés o que están en hindi no están no están en inglés y lamentablemente no vemos tantas traducciones desde el hindi o desde el español hacia el inglés por esta por este colonialismo porque además también sabemos y eso hay varios estudios que lo muestran que tenemos un sesgo con todo lo bueno que es Wikipedia sabemos que tenemos un sesgo de un determinado tipo de editor que normalmente es un hombre en Estados Unidos con determinadas características raciales y eso se nota en el contenido entonces a veces es mucho más fácil que determinadas personas aparezcan en la Wikipedia y que las herramientas de traducción y ahí vemos que pese a que la inteligencia artificial permite de lo más bien traducir desde el inglés al castellano como del castellano al inglés el interés humano en traducir del castellano al inglés no es tanto como viceversa ahora pongo el link Ahí le respondo a Arturo que sí vamos a hacer llegarles por mail al correo con el que se inscribieron a la charla para que les lleguen toda esta info a las diapositivas y si necesitan algún tipo de constancia podemos hacer una nota institucional no sé si eso les puede llegar a servir pero podemos usarlo para que puedan dar cuenta de su participación nos escriben ahora les dejamos el correo para que nos escriban y lo gestionamos no mañana pero lo gestionamos en la semana y esto que está diciendo Diego me parece súper interesante que viene en relación a lo que preguntaba Fernando porque ahí hay un gran problema y un gran desafío y un gran riesgo sobre todo que es que sabemos que Wikipedia en muchas instancias en relación a determinados hechos históricos procesos históricos situaciones o coyunturas puntuales que tienen entradas en Wikipedia no hay una neutralidad al respecto de esa información hay mucha información que requiere más trabajo y más y que sea más robusta en tanto al uso y de diversificación de las fuentes entonces ahí también hay un riesgo en el uso digamos que puedan hacer por ejemplo el chat GPT cuando le hace preguntas a Wikipedia sobre determinada información y sobre digamos la Wikipedia en la cual levanta esa información porque por ejemplo si le preguntamos a la Wikipedia en inglés sobre la guerra de Malvinas la respuesta no es la respuesta que digamos investigamos jugamos y trabajamos en Argentina al respecto de lo que es la guerra de Malvinas entonces creo que está bueno tener digamos esto presente porque es parte de lo que decía Flor de problematizar esa herramienta desde nuestras propias coyunturas digamos bien perfecto Silvana ah pará que ahí Fer tiene otra pregunta ¿las lees Diego o te las leo? la leo la leo dale hay cuando son hechos no por la plantilla que se añade pero las que detectamos son cuando usan la herramienta de traducción de Wikipedia si la gente lo hace externamente no tenemos una estadística de eso lo podríamos tratar de medir la verdad es que no no se me había ocurrido antes pero las estadísticas son de la gente que ocupa la herramienta la herramienta la herramienta de traducción de Wikipedia tiene una parte que es nuestra que es por ejemplo esto de la alineación de las secciones que les contaba que eso lo hicimos hace un tiempo con unos colegas de Suiza pero lo que lo que traduce el texto en sí son motores de traducción externo y uno puede elegir normalmente la gente elige Google pero hay algunos idiomas como por ejemplo los que están en alfabeto cirílico donde hay otras plataformas como Yandex que funcionan mejor y sobre los contenidos si piensen en la guerra de las Malvinas o piensen las diferencias que van a encontrar sobre Jerusalén en la Wikipedia en hebreo y en la Wikipedia en árabe o en otros idiomas ese tipo de temas controversiales es una de las cosas que más estamos tratando de estudiar y es interesante porque en Wikidata eso existen unos en Wikidata hay unas cosas que se llaman calificadores y uno puede poner contenido en disputa entonces por ejemplo si tú vas a Crimea va a decir que esto es un estado independiente y otro va a decir que en disputa por Ucrania o si vas a la página de Jesucristo va a decir deidad y va a decir en disputa por el Islam bueno eso es una de las cosas bonitas de Wikidata que está todo como súper estructurado bien bueno acá Noemi entiendo que es una no sé si es una afirmación o una consulta Noemi pero planteas que el chat CPT tiene alguna tiene alguna programación para cambiar el idioma digamos yo entiendo que sí es consulta Es bilingüe Es bilingüe claro Es bilingüe Supongo que es de acuerdo en qué idioma le preguntes si le preguntás en castellano te responde en castellano supongo que si le preguntás en inglés te responde automáticamente en inglés yo siempre lo usé en castellano pero también lo que le podés poner son comandos donde vos le decís traducime esto al inglés en inglés más rebuscado más sencillo como que también sirve como para eso como que va aprendiendo o también hay muchos juegos que se pueden hacer donde vos le podés preguntar respondeme esto como porteño porteña y podés empezar a jugar de qué significa para este chat ser porteño Sí ser porteño como habitante de ciudad de Buenos Aires Pero es interesante que no es consistente a través de los idiomas con el si uno va con el ego fuerte y le pregunta chat GPT por uno mismo yo hice el ejercicio y en inglés pensaba que yo era una persona y en castellano pensaba que yo era otra persona al principio no me conocía en un idioma pero después sí me conocía pero estaba toda la información errada y también cuando uno le pregunta cosas de dónde sacaste esta información a veces me dice que la información la sacó dice no puedo estar seguro pero la saqué de Wikipedia y uno le pregunta dime en qué revisión qué fecha sacaste eso y te inventa una cosa que no existe todos los experimentos que yo he hecho así experimento todas las veces que me he puesto a jugar con eso la relación entre Wikipedia y chat GPT es bien oscura porque chat GPT te dice que sí que lo aprendió ahí pero en realidad se le preguntaba tonterías como quién fue el campeón de la liga chilena en el 2001 y está equivocado y en Wikipedia está correcto y me dice que esa es la información que está en Wikipedia bueno ahí vemos otra pregunta de Fer dice me recomendaron Perplexity ¿alguno tiene alguna evaluación de esta aplicación? yo justo hace hace dos semanas vi una charla de discursos de odio en Chile y estuvimos usando Perplexity yo creo que funciona bien para detectar hicimos como un hicimos un estudio en discursos políticos Perplexity es una herramienta de Google de una división de Google que se llama Jigsaw que de hecho entrenó parte de una inteligencia artificial la entrenó en parte datos de Wikidata en las discusiones de los foros de Wikipedia perdón de los foros de Wikipedia para detectar toxicidad en los discursos y ¿esa es Perplexity? si ese es Perplexity o a lo mejor me estoy confundiendo si ese si Perplexity si yo no me equivoco es la que se está usando ahora para espérate que ahora entré en la duda si ese es Perplexity o es la otra o Perplexity es otra AI Perplexity si estoy bien no me estoy confundiendo de Perplexity perdón no es que la otra se llama Perspective por eso es que me confundí no Perplexity es otra si no no tengo una evaluación me confundí perdón la otra es Perspective AI se pone nombres parecidos hay demasiadas también son temas como que todo el mundo van surgiendo nuevas cosas hay otra pregunta acá de Karina que creo que es de lo que estabas hablando antes Diego también si esto es lo que se menciona como delirios de la inteligencia artificial esto de que en algunos idiomas dice una cosa en otros idiomas dice otra a lo mejor Giselle quiero hablar de las alucinaciones si en realidad como de las alucinaciones yo creo que hay mucho como lo que decía también hay que tener en cuenta los inviernos y los veranos de la inteligencia artificial yo creo que está muy muy asociado esos momentos ahora estamos en un nuevo verano desde hace por lo menos tres años y ahora vemos que es todo nuevo novedoso pero después va a haber otra meseta donde vamos a sentar todo este conocimiento y se va a establecer ahora con el aceleracionismo mediante cada vez los inviernos y los otoños son muchos más rápidos y lentos pero me parece que va por esa línea no recuerdo puntualmente lo que decía sobre delirio pero lo que pero que puede ser si yo entiendo bien en inglés se llaman alucinaciones y es en mi opinión una forma cool de decirle cuando una inteligencia artificial comete un error se dice no tenía una alucinación ah estás hablando de los acordes de vos y de la inteligencia eso no se me puede si puede ser eso también propuestas para los alumnos hay hay algo que no traje acá pero hay algo que es muy lindo que es hacer un test de Turin en vivo y me parece que hay un hay un autor hay un hay un músico David Cope que en los años 70-80 entrenó una inteligencia entrenó entrenó una máquina para reproducir la obra de Bach y hay un estudio muy lindo porque es parte de un libro donde dice cómo entrenar para hacer una obra como la de Bach entonces un ejercicio que usó mucho es poner una obra de este sujeto David Cope y después poner una de Bach dos de Bach reales y pedirle a la gente que trate de escuchar y de saber cuál es lo creado por la máquina y lo creado por el humano a ver si nosotros podemos detectar lo hecho por una inteligencia artificial o no y después también algo que también se usa bastante es como como la pelea de gallos donde los chicos se van pero con de proms como tirarle proms en dos diferentes chats y tratar de como acercar a algún concepto o algo como empezar a entrenar o sea una amiga Sofía Alamo que también es más especialista en inteligencia artificial dice cómo entrenar a tu dragón cómo entrenar a la inteligencia artificial entonces cómo entrenamos para utilizarlo como concepto que eso es muy sencillo porque con el celular lo podés hacer agarrás y decís bueno quién tira la mejor rima o el concepto más acertado sobre esto tirando un prompt tratar de afinar la pregunta yo hay dos actividades que las las he visto aplicar inclusive en estudiantes de periodismo de primer año una que me gusta mucho un amigo a los estudiantes de primer año les hace escribir un artículo sobre algún tema normalmente local cosa que no lo puedan copiar mucho y después les dice ya pasa a hacerlo al chat y pitipa que te lo arregle y después de que y eso lo llevan a clases y lo ven en clases y después le dice vale encuentra los errores que hay acá porque el chat y pitipa escribe muy bonito pero mete un montón de errores sobre todo en las cosas que son como más factuales más de hechos agarra me acuerdo que él siempre ponía un caso de un policía que había hecho no sé qué y el chat y pitipa de una le ponía el general no sé cuánto y era un como decimos en Chile un paco raso que había hecho no sé qué pero el chat y pitipa en esta cosa como verbosa que tiene le agregaba entonces como mirar con ojo o sea usar la herramienta pero no pensar y gente lo hace todo bien sino que mirarla con ojo crítico esa es una y la otra actividad que a mí me gusta harto y que la hago yo mismo es hacer una pregunta que sea de contenidos factuales así una cosa que tú puedas medir como la distancia de la Tierra a la Luna o o el año de fundación de una cosa y después reformular el lenguaje y preguntárselo de nuevo a ver si te contesta lo mismo y a veces lo hace y a veces te contesta cosas completamente distintas solo porque se lo preguntaste usando otras palabras entonces creo creo que porque una cosa que uno puede hacer así como los profes hacían en una época con Wikipedia así como no usen Wikipedia en la sala de clases también uno puede decir no usen ChatGPT o cualquiera de estas herramientas más que eso que la van a usar igual es aprender a mirarla con ojo crítico y aprender a entender que es una herramienta que a lo mejor te puede ayudar a mejorar tu gramática pero que tiene un montón de errores y que eso y que son audidades o sea que tú los puedes mirar y que si lo miras con ojo crítico te puede servir pero no tienes que confiar 100% en ello sí está buenísimo yo siempre hago yo tengo un déjà vu entre lo que estamos discutiendo ahora con el ChatGPT y Wikipedia hace 10 años pero está buenísimo porque bueno es un poco lo que dice Sisu los inviernos los veranos las primaveras los otoños o sea es un poco esta lógica de justo en otro curso que estamos dando también vinculado al ecosistema digital en la clase en la primera clase hablaban de los periodos de optimismo y pesimismo con internet bueno un poco es esto el optimismo y el pesimismo con las herramientas pero bueno desde estas perspectivas pensarlos pedagógicamente en este contexto obviamente está bueno porque es interesante traer siempre que hay que hacer una lectura crítica y un uso crítico de cualquier herramienta en la vida pero bueno particularmente en las aulas bueno para no tomarnos más tiempo porque nos estamos extendiendo cerramos les agradecemos un montón a todos que estuvieron presentes obviamente a Sisu y a Diego por sumarse esperamos encontrarnos en otros espacios para seguir debatiendo y discutiendo esto y bueno les agradecemos mucho y les estará llegando por mail el material de la charla de hoy en el campus para quienes están en el curso Wikipuentes y todo aquel o aquella o aquelle que necesite una constancia nos mandan un mail y la generamos muchísimas gracias muchas gracias buenas noches adiós